¿Cómo se podría analizar los 90 minutos de partido? Buenas tardes. Un partido trabado, un partido que sabíamos lo que iba a proponer el rival, que era Arica, un rival súper digno, súper respetable, que impuso su juego tanto de visita en esta ocasión como de local, cuando nos tocó enfrentar hace un par de semanas atrás. Se nos complicó un poco porque no cerraron los espacios el segundo tiempo, no salieron a presionar como lo hacían habitualmente, después pusieron a un hombre en ataque con características rápidas como Monroy y Azúcar. Básicamente el día de juego era proponer a dejar que nosotros le dejáramos el espacio a ellos para contraatacarnos, nosotros en busca de ir a buscar el gol lamentablemente perdimos un poco el orden y nos fuimos a penales y en penales pasa cualquier cosa y hoy día para buena suerte nuestra accedimos a la final regional. Profesor Coutá, felicitaciones por la clasificación. Lo consultamos con los jugadores y los dijeron ellos mismos, no están acostumbrados a jugar en estos horarios, quizás eso también fue factor para no ver al cobreloj que iba en Totofagasta, que fue un cobreloj que presionó, que abrió mucho la cancha, que corrió mucho. ¿Habrá sido el factor del horario lo que me dio a permitir de haber el juego del cobreloj? No hay justificación en el horario, el horario es para los dos, más allá que si juguemos a las 3 y media, a las 8, yo creo que pasa con un tema de rendimiento, nosotros lo creemos así. Igual de una u otra forma tratamos de ambientarnos la semana, entrenar un horario que fuera parecido a lo que siga el frente de hoy día, el otro día entrenamos a las 11 de la mañana, casi terminamos a las 2 de la tarde para tratar de imponer ese horario, pero yo creo que no hay justificación. No encontramos los caminos, somos realistas en eso, un rival que no cerró los espacios y llevamos la llave a penales. Siguiente pregunta, un comandante, por favor. Ya voy a hacer una pregunta, voy a ir al futbolístico. Lo de Renato González, ¿es probable lo de Renato González que llegue a cobreloj? Ya le preguntábamos al otro día de Pablo Garcés, ¿qué pasa con ese tema? Por ningún motivo no es un hombre que se nos ha acercado, para mí es algo que va fuera de la realidad, nosotros no tenemos acercamiento ni con Renato, ni con nadie de su método cercano, que puede ser un representante o algo, así que te lo desmiento y te lo estoy justificando, que no hay ninguna posibilidad que pueda llegar a cobrelojado. Lo de Pablo sí lo llamó Emiliano. Lo de Pablo es una opción, dentro de las tantas que manejamos, no solamente Pablo, hay muchos nombres que se han acercado, que son nombres bastante interesantes, más allá del puesto, porque Pablo es marquero, pero a diferencia, como te voy a repetir, que Renato, Pablo sí hay acercamiento, hay conversaciones, pero tampoco hay nada concreto, o sea, son conversaciones para tantear en qué está, cuál es su forma física, sabemos que también estuvo lesionado, entonces, más o menos eso, antes de tomar una decisión final. Nada concreto. Siguiente pregunta, Zona Gigante. Profesor, buenas tardes, Zona Gigante, Radio Lod. Bueno, preguntarle en concreto, ¿qué le pareció el arbitraje el día de hoy? No me gusta mucho hablar de los arbitrajes, pero hoy día, más allá de que fuera bueno o malo, nosotros nos gusta que el juego ruede, que sea un tiempo efectivo mayor, o sea, hoy día hubo muchos parates, sin justificar lo que hace el rival, a lo mejor el rival quería buscar su juego también, de enfriar un poco el juego, pero más allá, yo creo que no pasó por el arbitraje lo nuestro, o sea, soy bastante y somos bastante autocríticos, si bien es cierto, como te digo, el arbitraje no dejó jugar cuando nosotros queríamos jugar, pero el juego en sí no nos afectó mucho. Profesor, buenas tardes, primero que todo, felicidades, solicitaciones por el triunfo. Rubén Chocobar aquí, de Calama Deportes, en MMIX. Si bien es cierto, estoy de acuerdo con usted, en los penales puede pasar cualquier cosa, pero los penales que ejecutó hoy por el Loba fueron muy bien lanzados, en Jerko Águila, por decir algunos, en el mismo Gemi, los cambios finalmente, bueno, yo sé que el partido quizá lo querían ganar en los 90 minutos, pero los cambios también se visualizaron como para llegar a la tanda de penales más frescos y con delanteros con mayor expertise para ese tipo de faena. Sí, como dice usted, estuvimos acertados en lo que es los lanzamientos penales, la semana entrenamos muchos penales, dentro del calentamiento mismo, dentro de la activación, dentro de algo lúdico, también le implantamos los penales, pero sí el contexto cambia mucho, o sea, si te digo que ayer de los 100 penales que tirábamos 90 penales porque fueron así, hicimos 75, obviamente te iba a cambiar, y no son los mismos lanzadores que practicaron ayer, por decir un ejemplo, Felipe, que era nuestro número uno, no pateó porque lo sacamos, y nosotros siempre quisimos ganar el partido en el juego, en los 90, por algo no pensamos en hacer cambios para pensar en los penales, o sea, si nosotros hubiéramos pensado en los penales, nos habríamos sacado los mejores lanzadores que teníamos, en este caso que era Felipe, que era el número uno, y los cambios que hicimos, te vuelvo a responder la pregunta, no lo hicimos para llegar a los penales por lanzadores, o sea, lo hicimos básicamente para ganar los partidos en los 90. Diego, ¿cómo está? Buenas tardes, se clasifica, pero al parecer se pierde más por el tema físico, ¿qué pasa con el tema de Cristian Zahorralde, con el tema de Palma, pensando en que viene el campeonato, y es ahí donde efectivamente está el bote mayor de este 2023? Hola, buenas tardes, es lo que te repetía en la última conferencia, en el último partido con Antofagasta, nosotros, yo te dije o les dije a ustedes que teníamos un plantel amplio, y por ahí lo sacaron de contexto, que no se tenía que traer refuerzo, y bueno, pasan estas cosas, o sea, yo les dije que cuando jugamos un campeonato paralelo, de la misma forma, con la misma seriedad, con la misma intensidad, hay un desgaste, hay una sobrecarga, y de hecho, estamos recién empezando la segunda rueda, nos quedan 14 partidos todavía en la segunda rueda, nos quedan dos partidos más por Copa Chile, cuatro o cinco, si llegamos hasta la instancia final, entonces, es necesario, y obedece a reforzar, o en comparar en el plantel, es algo lógico, nosotros no podemos dar ventaja en eso, ya cometimos el error el año pasado, que nos podemos volver a cometer, por conformación del plantel, y por saber manejar las cargas de trabajo, en el momento determinado, cuando nosotros tengamos que privilegiar un campeonato, sobre el otro, o sea, en algún momento determinado, los campeonatos se van a chocar, vamos a tener, días de recuperación de dos o tres, a diferencia de ahora, que se nos dio que jugamos semana a semana, si nosotros estamos en esta instancia final, lo más probable es que juguemos a mitad de semana, Copa Chile, y estemos jugando el fin de semana, campeonato nacional, que es la primera vez, entonces, por ahí pasa también, que tener un plantel amplio, para que no, suframos lo que es la sobrecarga de partido, y perder a jugadores importantes, como es lo de Nico Palma, y de Cristian Insorralde. ¿Hay algún parte médico? Es difícil dar un parte médico, porque es reciente, pero sí, ojalá, hablando con Cristian, hablando con Nico, que no sea tan grave, el Cristian más que nada, es algo, por precaución, fue algo que, que ya le pasó, a un momento atrás, y, cuando fuimos a jugar con San Luis, lo llevamos al banco, porque era algo, algo de precaución, lo de Nico no sé muy bien, porque era algo más de construcción, lo de Cristian es más muscular, lo de inconstrucción es sumamente distinto, entonces eso ya requiere una evaluación médica, y un examen médico, para determinar la gravedad de la visión. Diego, quiero señalarle que usted lo ha hecho bien, en las conferencias de prensa, pero tengo que preguntarle, ¿qué pasa con el técnico? ¿Por qué no viene a las conferencias? Hay una palabra que él me dijo a mí, que es súper importante, que nosotros somos felices, y no nos damos cuenta, o sea, usted ve la alegría de la gente, yo creo que usted también, tan contento dentro de todo, haciéndolo bien, haciéndolo mal, gustándole cómo jugamos, cómo no jugamos, y de hecho, que nosotros estamos, amenos, y expuestos a las críticas, pero a veces, han sido cosas muy injustas, que nosotros creemos, que lamentablemente, hay críticas, que se pasan más allá, de lo común, y lamentablemente, está dolido, porque él también, es una persona sumamente respetuosa, nosotros respetamos mucho su trabajo, yo personalmente, lo respeto a todos ustedes, porque siempre los veo, o sea, por decir Hugo, por dar un ejemplo, lo veo siempre, con un esfuerzo tremendo, en pretemporada, cuando nos toca jugar de visita, y hay personas, que a lo mejor, no se dan cuenta, o no están en esa forma, y critican sin saber, o sea, cuando me gusta que nos critiquen, es con base, o sea, vayan a los entrenamientos, vayan a las conferencias de prensa, vayan cuando nos toca entrenar, o cuando les damos, declaraciones en la semana, y ahí se hacen una idea, de lo que hacemos, o sea, a veces nosotros se nos critica, porque no analizamos el rival, y nosotros somos los que más analizamos el rival, se nos critica, porque jugamos, o no tenemos una idea de juego, y de hecho, nosotros proponemos una idea de juego, que a lo mejor, puede gustar, o no puede gustar, pero la proponemos, o sea, la idea de juego, a veces, pasa por atacar, o por defender, y, y en el defender, somos una de las vallas menos patidas, y en el atacar, somos un equipo súper equilibrado, entonces, por ahí pasa más o menos, la molestia de Emiliano, y, pero más allá de eso, él, tiene mucho respeto con usted, yo también tengo mucho respeto, por lo que hace. Profesor, lo hemos escuchado, ya varias conferencias, decir lo mismo, son jugadores que me han acercado al directorio, que han propuesto, hablo de los refuerzos, de los posibles refuerzos, de incorporaciones, pero, ¿hay algo en concreto? ¿Hay algo que tenga, acceder o decirse de aquí, por lo menos va a llegar un jugador a cobrirlo? Mira, lo que pasa es que ha sido sumamente difícil, para nosotros, como nunca, el mercado pasa, a diferencia de otro año, nosotros no podemos, o no tenemos la misión de incorporar tantos jugadores de primera, ¿por qué? Porque los de primera pueden cambiar en la misma división, entonces, básicamente, un jugador que no está jugando en primera, baja a otro equipo de la misma categoría, yo te pongo un ejemplo, hicimos una oferta formal por Franco Lobos, estuvo un 90% listo, y llega a copiar apoyo, y se lo lleva, porque él quiere jugar en primera, más allá de que si el equipo está peleando arriba, no está peleando arriba, pero se queda en primera, entonces, eso a nosotros nos limita mucho, y también la parte económica, que también nosotros no queremos errarle, nosotros no somos un cuerpo técnico que le erra mucho a los jugadores, cuando los queremos traer, nosotros hacemos un proceso de scouting, para cuando conformamos los planteles al principio de año, o cuando queremos incorporar a mitad de año, entonces, en ese sentido, hemos tratado de tomarnos con seriedad, y con mucha calma, en conjunto con la dirigencia, el tema de los refuerzos, si hay muchos nombres, nosotros tenemos, siempre tres o cuatro líneas, que la primera línea son las prioridades, y cuando se van cayendo las prioridades, empieza la segunda línea, y estamos en ese proceso de la segunda línea, que hay un par de nombres, por ahí, uno se cayó, otro está cerca, pero también depende mucho de la salida, porque son todos jugadores que tienen contrato, o sea, no es fácil sacar un jugador más allá de la categoría, de primera, de la primera B, o de la segunda edición profesional, y en ese sentido, se nos ha hecho muy complejo, y te vuelvo a repetir, queremos tomarnos con calma esa decisión, para no errarle, porque sabemos que tiene que ser un jugador que viene, que se ponga en la camiseta de cobreloa y sume, o sea, no podemos esperar, son 15 fechas más la Copa Chile, que el jugador tiene que aportar, o sea, él no tiene proceso de pretemporada, de adaptación, ni ninguna cosa, o sea, básicamente también es un filtro, y es difícil encontrar ese tipo de jugadores, entonces, por eso, también, yo les dije que no íbamos a tomar esta semana, esta semana tuvimos muchas reuniones, nos juntamos mucho con Marcelo Pero, que es presidente, con la gerente, para exponer algunos nombres, se habló con los clubes que tienen contrato estos jugadores, y yo creo que esta semana deberían decantar algún nombre, por lo menos uno que llegue, y abriendo la puerta de dos, o uno más que se pueda sumar. Muy bien, ¿se podría existir hasta la cuarta fecha, hasta cuando cierre el plazo, o ustedes no necesitan ahora ya, un buen chileno para mañana? Lo que pasa es que si lo esperamos hasta la cuarta fecha, nos quita tiempo a nosotros, porque nosotros no lo queríamos traer por 12 o 11 fechas, ojalá estuviera a las 14 fechas, más la Copa Chile, y si nosotros nos esperamos hasta la cuarta fecha, lamentablemente va a ser un nombre, que a lo mejor va a ser por descarte, o por sumar, y tampoco queremos, o sea, también tomamos la decisión que en el cuerpo técnico, en Emiliano, que si es un jugador por descarte, o por sumar, mejor nos quedamos con lo que hay, y le damos para adelante con el plantel que queda, con los juveniles, y con algunos que no han tenido mucha continuidad. Ok.